Al bailar le tajaraste, escapar dejé un suspiro y es porque me miras y es porque te miro. El volcán está apagado, pero dentro lleva fuego, no me llames frío, ya verás tu nuevo. Cameriero, cameriero, llévame a la romería porque mi palmera va a cantar. Folías, llévame, me estoy ligero, que si pienso y no la veo, muero de pesar. ¡Aprisa va un lucero, comienza a despertar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!